En la jornada de mañana en la ciudad de Berisso habrá un choque importante por la primera B metropolitana del fútbol argentino a partir de las 3 y media de la tarde en el Genacio Sálice, San Carlos, el conjunto que descendió de la B nacional a la tercera categoría más importante del fútbol argentino, va a estar dirimiendo fuerzas ante Platense y tenemos el placer de estar en comunicación ya con el técnico de San Carlos, Martín Zuccarelli, Joaquín Tavares aquí en QM Noticias te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bueno, un partido importante en un equipo que estás encontrándole de a poquito la vuelta, Martín. Sí, la verdad que un partido importante con un grande de la categoría que perdió el ascenso en la final del reducido Contemplar y que se quedó con muchas ganas de subir a la B nacional, que armó un equipo muy competitivo y que tiene a mi criterio uno de los técnicos más inteligentes de la categoría. Bueno, los Andes, Almagro, Italiano, Platense, equipos, la verdad, tan tradicionales como pesados dentro de la categoría, ¿cuesta hacerle entender al hincha de San Carlos o a los mismos dirigentes que no es una categoría sencilla y que va a costar regresar nuevamente a lo que fue ese sueño de la B nacional? No, de parte de la gente nunca hemos sentido ninguna presión ni ningún cuestionamiento, sino siempre ha alentado, siempre ha hinchado a favor del equipo en todo momento. De parte de los dirigentes siempre tuvimos en claro cuáles sean las pautas y las metas y bueno, como todo proceso, ir transitándolo de la forma más tranquila posible y teniendo en claro los objetivos inmediatos porque es la única manera en la que se puede pensar en cosas a largo plazo. Bueno, y ahora quiero que me cuentes Martín, ¿cómo has encontrado a San Carlos? En primera instancia, desde lo futbolístico, un equipo que por lo que venimos siguiendo está en plena transición. Y después, ¿cómo encontraste a San Carlos Club? Vos venías de estar en otro clima, trabajando en Estudiantes de la Plata, bueno, esto del ascenso también tiene un gustito distinto. Bueno, la verdad que como institución me ha sorprendido para bien, el club ha crecido muchísimo en los últimos años, el crecimiento fue exponencial, la verdad que el cambio del sentido de la cancha, los vestuarios nuevos, el gimnasio que se hizo en el estadio, las obras que se van haciendo permanentemente, la platea, el sistema de riego del campo de juego, hay un montón de cosas en las que San Carlos ha crecido muchísimo. Después, con respecto a los materiales, con respecto a la ropa de utilería, son todas cosas positivas en cuanto a lo que ha crecido esta institución, que hace 5 o 6 años estaba jugando en primera C y después, gracias a todo esto, tomas el logro y la dedicación y el trabajo de un grupo muy homogéneo de jugadores y cuerpos técnicos muy inteligentes como Facundo Besada, como Ricardo Reza, lograron que San Carlos llegue a la segunda división de fútbol argentino. Así que muy contento de poder estar en este club y bueno, tratando de seguir colaborando para el crecimiento de San Carlos como institución. Yo repaso la alineación y encontrás a Gastón César, al Pollo Raberta, al Pájaro Pablo Miranda que pegó la vuelta. ¿Cuáles son tus cualidades de tu San Carlos? Presentarle a la provincia de Buenos Aires con qué equipo se va a encontrar, por ejemplo, mañana Platense. ¿Es un equipo que ha combinado de alguna manera nombres pesados, experimentados y también chicos que tienen muchas ganas? Sí, San Carlos tiene, yo digo que una base de jugadores históricos que hace mucho tiempo que están en la institución, que le dan un plus, que tiene un sentido de pertenencia muy importante, que son fundamentales y han sido fundamentales en los logros que el club ha obtenido. Pudimos repatriar a Miranda, a Gimsel, a Mariano Fernández, más la incorporación de algunos chicos que no tenían lugar en la primera de estudiantes y que querían empezar a mostrarse, más la incorporación de algunos chicos que andaban dando vuelta en la ciudad y con muchas ganas de poder jugar, como Santiago Vicio. Creo que hemos formado un equipo bastante competitivo y que si bien recién el campeonato recién arranca, San Carlos está mostrando una identidad y una forma de jugar y bueno, creo que eso es fruto del trabajo y lo que nos permite estar en estos momentos en ese lugar en la tabla. Bueno, hace ya tres partidos que no pierden, que no conocen derrota, con dos victorias importantes, una en condición de visitante, otra en condición de local, ve arriba uno los Andes y ahí abajo San Carlos, un equipo de barrio como varias veces lo hemos escuchado hablar de la palabra de los jugadores, del mismo Alejo Colombo como presidente. ¿Te ilusionás, más allá de esta humildad que los caracteriza? Bueno, la ilusión creo que la tenemos todos permanentemente en toda la actividad de la vida a la que nos dediquemos. Nosotros por ahí tenemos que ser un poco más racionales, tener los pies sobre la tierra, ir pensando partido a partido y entrenamiento a entrenamiento. Este es un campeonato bastante atípico, muy comprimido, con muchas fechas entre semana. Ni siquiera te da tiempo a disfrutar de una victoria porque inmediatamente tenés un partido en dos o tres días. Así que, más que ilusión lo que nosotros tenemos, tenemos muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien y de pensar en el partido siguiente. Bien, Martín. La verdad, nos da placer escuchar a técnicos que sean tan responsables, digo, a la hora de declarar, a la hora de trabajar para no jugar con la ilusión de la gente. Te voy a hacer la última y en este aspecto vamos a jugar un poco también con tu sinceridad. ¿Te ilusionaste en algún momento con que el Chino Benítez se ponga la camiseta de San Carlos cuando lo tenían allí trabajando en CN o en Berizo también? Sí, sí, la ilusión obviamente que la teníamos. Sabíamos que era una posibilidad remota y muy lejana, pero bueno, uno lo ve ahí, ya lo ve más cerca, lo ve con la ropa del club, lo ve entrenando con uno y con los jugadores que están participando del campeonato y obviamente que la ilusión estaba, pero bueno, no quisimos generar ningún tipo de presión sobre Benítez. Sabíamos en las condiciones que él había pedido poder entrenar en el club y bueno, también sabíamos que es un jugador de una jerarquía notable y que era indudable que alguna posibilidad para continuar su carrera futbolística en la elite del fútbol argentino iba a tener. Así que, si bien estábamos muy ilusionados, también sabíamos que era muy difícil. Bien, Martín, la verdad te agradecemos. En este caso, mañana a 3 y media de la tarde del partido, de este lado damos relevancia especial a aquellos equipos que están dentro del territorio bonaerense y queríamos saber de qué es de la vida de este San Carlos, con un cambio de técnico, con el regreso a una categoría que lo vio acrecentarse de manera agigantada y por eso te agradecemos el contacto. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias a ustedes y estoy a disposición para cuando lo necesiten.